Bienvenidos chicas, chicas chicos de YouTube para un nuevo video de Platino y si seguimos esta vez volvemos a ByPoWee, ByPoWee, a WorldWheel ByPoWee estamos con otro juego de buscar palabras, ya sabéis en inglés es de los pocos de los facilitos que me quedan, aunque es largo también y venga vamos a darle caña, el menú nada más empezar es este, nos metemos en la P y tenemos que encontrar palabras con la ruedecita, ¿vale? entonces con la X seleccionamos y podemos salir cuando queramos con el triángulo, creo, ¿vale? vale, pues la primera palabra que hay que buscar es Ja Pi Nez mierda, y no he puesto la P, muy bien, me encanta ¿por qué no se ha puesto la P? si le estaba dando... ah, porque solo... ah, vale, porque solo va una P muy bien, un aplauso para mi inteligencia, gracias y las dos S, ya hay que darle a R2, ¿no? exacto con R2 confirmamos y tenemos la primera palabra, ¿vale? hay que buscar palabras de nueve letras, como habéis visto, para los trofeos así pues, ya tenemos la primera gran palabra y ahora vamos a buscar otra que es un poquito... una palabra un poco fuerte, ¿vale? no es que sea fuerte, sino que es un poco... pues de aquella manera, ¿no? penis, ¿vale? no es una palabra que entra como tal, pero sí nos desbloquea los trofeos correspondientes a este y a... en fin, a... al otro de... que no le gusta mucho... eh... la palabra fuerte, por así decirlo, ¿no? que es un poco grosera, iba a decir grotesca, grosera bueno, más o menos por ahí está el tema, pues ya tendríamos nuestros primeros trofeos hay que encontrar las nueve letras de play, ¿vale? y ya tenemos encontrar una palabra bonus como os he visto aquí, penis, en este caso hay una palabra bonus que además es una palabra más sonante y por eso lo ve que es un juego familiar, ¿no? y encontrar una primera palabra de nueve letras perfecto, pues ya tenemos el inicio y ahora vamos a seguir con los siguientes... las siguientes letras a ver, tenemos esta en el nueve, ¿vale? entonces ahora si yo me quiero salir de aquí supongo que me tengo que dar a start y al menú, ¿vale? y me voy a la L, ¿vale? y en la L tenemos un montón de letras como por ejemplo... Wizz, no, Wizz no, Wizz, Wizz, Sigal, Sigal, vale, vamos a primero, vale, perfecto, vamos a buscar, claim también, cloud, cola S, emails, vale, perfecto, vamos a seguir con otra letra, tenemos estas, vamos a pasar a la A, me salgo y me voy a la A, y en la A, pues tenemos cartose, cart, tor, se, vale, orquesta, or, ches, primero vamos a poner, no, bueno, chesta no, era orquesta, es que se me dio ahí el dedo, es que la verdad que aquí para apuntar, como regular, vale, orquesta, perfecto, creators, creators, y reactors, reactors, vale, con esas letras, lo vamos a dejar de momento, vamos a volver al menú, y vamos a hacer con la ahí, xilófono, a ver, dónde estás, xilófone, xilófone, vale, open, ya tenemos el fairplay, porque hemos buscado las letras grandes de la P, opeli, opeli, fonei, fonei, y fonei, fo, no, foi, sin, esas, vale, perfecto, como ya tenemos esto, vamos a pasar a la S, vamos a volver al menú, ya de momento estamos en Start, como vemos, hemos cargado, y tenemos la primera parte de abajo completa, encontrar cada palabra en un puzzle singular nos queda, completar Start, encontrar 100 palabras en un puzzle single player, bueno, vamos a hacer todo eso poco a poco, vale, vamos a ir con la S, y vamos a encontrar, o vamos a hacer más bien un puzzle entero con la S, vale, Sparkling, este lo vamos a tardar un ratico, sabes, Sparkling, vale, que es la primera, vale, perfecto, Sparkling, es, Sparkling, vale, Lapsing, Lab, no, me digo qué, hay que limpiar, lo malo de esto es que tienes que limpiar de uno en uno, pero bueno, vale, 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 vale Rasping, sapling, sparing, vamos con la D6, alinks, alinks, no, mierda, lo he escrito mal, alinks, vale, perdón, que lo he escrito mal, vale, asking, as, king, genarros, genarros, esos, vale, grails, grails, grains, grains, blinds, la, ins, correcto, planks, planks, bien, prank, ah, mierda, eh, prank, con la S, sí, sí, con la S, no, si no me entra, signal, toma señal, espinal, es, i, nal, vale, espiral, es, viral, sprain, mierda, es, pra, im, sprang, 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 spring, madre mía, que pila de letras, vale, ahora con 5, gains, gains, girl, literal, chica, grasp, grasp, grins, grins, grip, 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 grips, vale, no, me lo he metido mal, así, sí, kill, estás jodida, con la K, ¿dónde está la K?, aquí, K, I, L, N, S, K, I, L, N, oh, mierda, K, I, L, K, I, L, N, S, kings, los GC, kings, leer, lives, lives, larks, 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 liars, yo creo, ¿no?, mierda, liars, vale, vamos a tener que pasar a la siguiente página, ¿vale?, la siguiente página , eh, Está también llena de letras Para pasar de páginas Supongo que solo el R1 Hostia, esto está a tope A tope power Hay pocos links Como para completarlo todo Niles Piles Pain Si te habéis de la otra página Pires Pires Panks Panks Parks Parks Pings Pings Pink Es que Tiene muchísimas Letras Esto Planks Rings Rails Rain Ranks 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 Esto es una locura Ah, bueno, puedo quitarla esta No hace falta limpiar Si vuelvo a darla a la misma Es verdad Slane Slang Sling Madre mía Me he puesto a hacer una Que es De las más largas Es Slink Pero esto también viene bien para las letras Que luego tenemos que hacer un montón de letras Snarl Y spank Spark Spark Spring Spring No, spring Con la G Ah, vale, que spring ya está Spring Sobre entonces Sobre entonces Exacto Buah, que son muchísimas Cansa un poco Ails Ails Alps Esto lo vamos a tener que hacer en varios En varios momentos Obviamente Aera Arx Gaps No No Gaps Gasp Jeans Ilks 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 Irks Supongo que también para las 500 letras Supongo que viene bien por esto Gaps Gaps Laks Tengo Laks Laps Lips Laps Lips Lisp Naks NAPS, NAPS, NIPs, espero que esto no haya que hacerlo con todos, porque si no, malamente. Nos tiramos bien hasta el año que viene. PANS, PARS, PEG, PIN, RAGS, RAPS, RAPS, no está la P aquí. R.A.S.P.R.A.S.P.R.I.G.S.R.I.G.S.R.I.G.S.R.I.G.S.R.I.S.R.I.S.R.I.S.R.I. Jean.P bono juego de gestión. SIL, SING, SANG, SANG, SARI, SIL, SILICON, MALI, SIL, No, quitamos este y por este SIL, SING, SLEEP, SNAP, SNAP, Y SING... Oh, me he mandado un trofeo ya. Y es NAG. Vale. Vale, bien, bien, bien. Pues nos queda... Cuatro más. Y acabamos, ¿no? Con este panel. SNIP. SPAM. SPIN. Y SPAR. ¡Bravo! ¡Has encontrado las 105 palabras! Full circle. Perfecto. Vamos a ir mirando ese full circle. Ahí estamos. Seguimos en orden. Encontrar 100 palabras en un puzzle solo. 100 palabras. Hacerlo luego un entero. Ahora tenemos que completar. Star, Band, Tipe, Page, Rail, Ging, Wing. Encontrar 500 o más palabras. Todas estas. Encontrar las 9 palabras de cada. Word de estos, ¿no? Así que siempre vamos a buscar las palabras largas. Y con todo eso, pues yo supongo que ya tendremos para... Para las 500, ¿no? Spot League. Spot League. Y... Es... Vale. Y esa es una. Spot. Y stop. Claro. Stop. League. Ahí estamos. Vamos a poner también las de... Amplio nivel. Como son... Ply, G, H, T, S. G, H, T, S. Vale. Nos vamos al menú. Y nos vamos a la A. Si hubiera una manera de saltar a la siguiente sin saltar al menú, estaría bien. Pero bueno, no sé. Si se puede. Supernova... Ravenous... Ravenous... Y persona. Per-so-na. Vale. Volvemos al menú. Nos vamos a la R. Astronomy. A-s-t-ro-no-mi. Vale. Ma-ros. Ma-ros. Ma-sonri. Ma-ros. Son... Joder. Sonri. Y matrons. Ma-trons. Perfecto. Vámonos al menú. Que nos vamos... Con la B de siguiente. Vamos a buscar al Bandicoot. Bandicoot. Kut. Botanic. Bo-ta-nic. Bandit. Ban-di. Y obtain. Ob-te-in. Vale. Nos vamos al menú. Y nos vamos a la A. Vale. Aquí vamos a seguir buscando palabras. Como guitaris. Gui-ta-ris. 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 Artist. 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 Gratis. 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 ¿Esto existirá? No. Ahorita no. Garso. 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 No veo yo mucha más por aquí. Nada. Vamos al menú. Vamos con la N. Recording. Re. Co-r-ding. Ordering. Or. O-r-de-ing. Recording. Re. Co- Ding. Cording. Coño. Esto no. Cording. Ring. Red. Red estaría, pero no te hará. Vale, pues sigamos. Al menú. Y vamos con la D. Elongated. Elongate. Glined. Glined. Glated. 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 Negate. Ne. Ga. Ted. Glated. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Sigamos. Sigamos. Vale, ahora podríamos hacer alguna palabrilla más. O irme a descansar. A ver, que llevamos 22 minutos. ¿Qué hora es? Depende de la hora que sea. Sigo. Voy a seguir un poquito más. No mucho más, pero sí un poquillo más. Y luego ya lo uniré y todo esto. Charácter. 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 Bueno, Charácter. Buena idea. Anu. A ver, vamos con la iriega. Que aquí tenemos Keyboard. Key. Bo. Ars. Mierda, lo he escrito mal, ¿no? Sí. Tú sabes, yo lo sé que lo he escrito mal. Key. Bo. A, R, D, S. Yo no sé que lo he puesto antes, pero bueno. Y ahora sí, la S, supongo. Key. Bo. Ars. Vale. No sé si está en Key. Aquí no. Suena si a T4. Nada. Pues nada. Vamos a tocar el menú. Y vamos con la P. Vamos con la P. Publisher. Publisher. Y la otra es Republish. Re. Pu. No, mierda. Y encima le he dado... Estaba bien escrita, pero le he dado... Retraso mental... Retraso mental... Bueno. Blue... 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 S-H-I-E-R... Publisher. Sleep... Sleep existe? No. S-H-I-E-R... Vamos. Siguiente. Con la E. Que ya con la E hacemos otro trofeo. Vamos a ver. Aquí vamos a poner... Barieties. Bar-i-e-ties. Bar-i-e-ties. E-A-S-I-E-R... EASIER, EASTER, EASTER, EATER, coño, EATERS, puede haber alguna más como... No, no me cabe ninguna idea, vamos a pasar, vamos con la R, CONDUCTOR, CONDUCTOR, nuestro CONDUCTOR, CONCOR, CONCOR, CONDUCTOR, 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 CONDUiony, CONDUCTOR y CONDUCTOR. No sé, no lo... Esto no creo que exista... No. Rondo... No existe en inglés, no. Ah, sí. Rondo. Ole. Tenemos una más. Hola. Dis... Disparague. Ay, que me muero. Me muero sin venir aquí. Paradise. Paradise... No, al revés. Ahora sí. Aspire... Aspire... Coño. Es que mira que le digo, seguro que le doy. Y le di. Aspire... Despair... 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 Muy bien. Pues sigamos... Creo que grid sería una buena palabra, ¿no? ¿Create no existe? Ah, lo mejor es que no está... No, sí. Grid... No... No lo contempla. Pues mi idea. Vale. Vamos con la I. Freighe... A ver... Freig... G... G... H... T... G... H... T... G... E... Rэ... E... F... Fig... H... T... ER... Fig... Frig... 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 Frigt... Tadam... Drifter... Grifter... ahí está vamos a darle para afuera y vamos con la L que es la última vamos a poner lips seguramente que sí está ya lo hemos puesto antes palisades pali asades asailen asailen despisal despisal palisade palisade pasade lead que también estaba bueno salen algunas que que se pueden ver con otras no vamos al menú vale vamos a mirar antes de seguir cómo va el tema porque nos queda todavía un montón nos queda un montón y tenemos que encontrar en page todavía no lo hemos hecho lo vamos a hacer ahora y un montón encontrar 500 palabras que todavía no hemos encontrado 500 palabras y luego yo creo que se encontrarás todas las nueve letras de todas básicamente ¿no? entonces vamos a seguir buscando palabras printable 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 planer planer planter para line para line y bling printable 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 me lo he querido dico a ver si tuviera la perla translate translate vale ant ant lers ah que tengo que jugar con la de en medio siempre vaya hombre no ahora sí que tengo que jugar con la de en medio siempre el arsenal arsenal de de daño supongo no será del equipo de fútbol y nombres propios supongo que me va a pasar lo mismo otra vez no combinar con el medio contra quieres combinar el notes podemos buscar no no veo ninguna si rápidamente que piense no 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 a ver me sa y a ver ga mi nes ti 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 enigmas enigmas gasing gasing ga sin Y alguna que podríamos medio ver. Podría ser Sigma. Y un poco más. Y un poco más. Snapper. Snapper. Spawner. 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 como no me combinar pues Santi Nisamista no me pongo así Suspicion 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 Cousins Cousins con la S Cousins Sin la S Cousins Sonic Entonces vale Cosas sueltas de videojuegos Uhhh 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 No, no veo ninguna Undertone 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 Denture 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 Neutron Neutron Retuner 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 Tren No creo que esté ¿No? No Turner 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 ¿Eh? Alguna más Podría caer Vale, a ver No sé si dejarlo hasta aquí de momento Y seguir En un ratito ¿Vale? Luego unirlo todo Por supuesto Pero bueno Estoy por hacerme un par de ellos más Como mucho Y ver qué pasa Un par de ellos más y dejarlo ¿Vale? Y luego lo uniré Pero ahora mismo Estoy algo cansadete Que hace mucha calor Hace una calor Que no os lo podéis Ni imaginar La calor que hace en el sur Es una calor de volverse locos Blog Blogging Bowline No sé si hay algo más Bingo ¿No? Yo creo que bingo si entra Bingo Ah, no puede entrar bingo porque hace falta doble Interlace Interlace Clarinete 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 Creatine Creatine Reliance 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 Li An C Sigamos 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 y no vemos ninguna más. Talent. Sí, pero necesito la I. Increal. Bueno. Increal, lo que sí estoy haciendo. A ver. Brea. T-H-I-N-G. Verating. Verating. Brich. Brich. G-H-T. G-H-T. E-N. B. R-T-H. R-T-H. E-N-N. G-H-E. Es combinar con N. Combinar con N está jodido aquí que no lo veas. B-T-R-I-N. Rain. Pues Rain solo. Claro. T-H-R-I-N. Y train. Arb. Te pones a rascar y al final cojas algunas así sueltas. Conclude. Con. Clu. De. Conclude. Con. Clu. Y me cago en to. Clu. Oc. Oc. Luder. 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 Vale. Con la D Dude es la única que me cabe ahora en la cabeza Tengo Dude No sé cuántas palabras llegaré Hay que hacer 500, ¿no? Es que no sé cuántas tengo No voy a poner a contarlas No me apetece, la verdad Pero creo que 500 Ya te digo yo que no O sea, 500 Ni de paro, ¿eh? Tenemos un 39% Si tenemos un 39 Lo vamos a dejar hasta aquí de momento Hacer un cortecito Y a descansar un poco Bueno, voy a hacer una más Y luego descanso Una más y ya está Un failing Un failing Un failing Failing Gain Como total, todo va a estar de seguido Da igual que diga Que descanso o no descanso Porque luego todo va a estar de seguido Así que, ¿qué más da? Haremos un cortecito cuando eso y ya está Este va a ser como mucho el último ¿Fang? ¿Fang? Existe como tal, ¿no? Exacto Y fink Supongo que también O fun ¿En serio? Hostia puta Ambulance Am... Am... Bu... Lan... Albu... Al... Bu... Me... Balance Ba... Balance Manacle Manacle ¿Qué más podríamos poner? Banca no creo que exista, ¿no? Como... Como palabra en inglés, no Banco no está Man... Manco... Mancu... Eh... Blume creo que existe, ¿no? Sí, Blume sí, pero me falta Combinarlo con la... Es que sí me pasa igual, si me olvida eso Tengo que combinarla con la... A ver... Speed... Est... Speed... È... C... D... Est... Sí que es... C... demander... Que saber... Es... Est... Bueno... Y poco más, solo se puede buscar alguna, es tipped, en plan, 4, 5, ah no, pues no, no existe como tal, surprise, permanent, per, ma, nent, no, 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 si, reman, no, a ver, donde estas, rem, y ahora nent, remnant, entrap, entrap, repit, repit, trap, y algo así, vale, nos quedaría spin y unas cuantas todavía por delante, vamos a dejar de todas formas hasta aquí, de momento, esta primera parte, voy a hacer un descanso, me voy a encontrar, hostia, que todavía, hostia, esto es actualizante, las 500 palabras tardan a encontrarse, último trae, último trae, último, y es un descanso, y así que sí, hacemos más cositas, giroscope, en otro momento, giroscope, lo tengo que unir de todas formas, así que, me da igual cuándo unirlo, claro, coopers, scooper, 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 corp, corps, vale, estaba pensando en porsche o en, o en corps, veis, no, cosa es inventada, ole yo, piro, ue, joder, esta es jodida, piro, ue, t, t, e, tomalo ya, casi nada, se pueden buscar de cuatro letras aquí, entonces, de cuatro letras combinando con p, no puede haber muchas opciones, es como, trop, que quería poner, un trop no existe, pues port, nada, vamos por culo, o pit, pues tip, enserio, pues per, nada, porque yo lo valgo, vamos por saco, colei, excursion, excursion, cronis, croni, cronis, cosain, cosin, 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 coño, y ahora hemos liado otra vez, de cuatro letras, unas pocas, pues de cuatro letras, six, no, six, nice, nice, vale, 100, coño, pues cine, alguna tiene que entrar por huevos, no me jodas, revolving, 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 re, hostia, esta es jodida, ¿estara el line? el line, el line, el line, el line, el lion, el león no sé, algo más vale, a ver, ¿ahora sí que sí lo dejo ya por hoy o qué? bueno, por hoy, por ahora, en este rato sí, lo voy a dejar ya en este ratito, sí además hemos encontrado de más arriba pero bueno, ya haremos de braine, de capel tenemos un montón de hair, el pelo, ¿no? tenemos que hacer una de hair bueno, voy a hacer eso, un cortecito y en un ratito, bueno, en un ratito vosotros lo vais a ver de seguido pero voy a hacer un cortecito, descanso luego sigo y lo uno al vídeo así que nada, hasta ahorita no os vayáis muy lejos, chao, hasta ahora continuamos con World Will by Pogui dije que iba a hacer un descanso hemos hecho el descanso así que vamos al lío, ¿vale? simplemente vamos a seleccionar que todo va bien vale, venga, vamos a la H y a ver, en la H tenemos ya que buscar más palabras por supuesto como son blei, blea, 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 blea ching, ¿vale? perfecto, luego tenemos blea ching, sin la L tenemos bel ching bel ching, sin la A y li ching lea, ching, sin la A ¿me he escrito mal? puede ser lea oscurría que lo he hecho como como antes, pero bueno más palabras que podrían haber quizá hay de 5 y de 4 pero si por buscar pues con la H hay que hacer con la H por ejemplo por ejemplo gel liche liche yo sé que existe no, liche no existe aunque debería existir no, bueno, si con la H no hay que haya ninguna bueno, seguro que las hay hay un montón como veis pero no son necesarias vamos con la A hand li han livar no, mierda ahí me equivoco escribiendo además han levar a ver si adrenal adrenalina supongo adrenal blander blander handler hay muchas palabras de 4 porque como está la en medio se puede combinar bastantes cositas vale pero así yo que sé pues podríamos poner nail no existe, ¿no? y nale tampoco, ¿no? van ran no veo ninguna señora ni muy interesante y como no son necesarias pues pasemos con la A extensión es la palabra a buscar intense intense intones sixteen es verdad sixteen ehm xe 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 no xe no sería un elemento, ¿no? ah, pero tengo que combinar con la I es verdad xion no y y no no me viene así ninguna ahora mismo la verdad venga, pasemos a la siguiente scrunched eh, no es ¿dónde está? es scrunched vale scrunched a ver scrunched 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 si me suena y no sé si podremos rascar alguna más con la R con la R scrunched suena no existe ranger de 3 run rune hong hemos rascado rune está bien vamos con la S todas estas pero tenía la T no Sial 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 Listas es en español Tiles Tiles es cola Míralo Mira hemos rascado una Vamos con la S footprint footprint portion portion option un option la Potion vale Potion con la N es que he visto una tonteria Opion 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 no era una palabra Esta palabra no la copiáis eh Esa es una palabra mal sonante supongo Esa sería una palabra mal sonante digo yo Vale vamos con la O todo 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 ganso con las dos as verdad y luego está la singular claro en Boston con eh boton o tango ah no es esta boton ah boton es con dos es el fondo creo gong eh no veo así no veo así es que veo cosas en el bot bota bota que vote mhm habría alguna más segura pero no veo yo ahora mismo ninguna más eh mhm midwinter mi no mid wind midwinter is coming eh uh went with the we're 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 w i when come from going i Entre cuatro sacas muchas. Mentality, element, amenity, anytimes, anytimes, y supongo es time. También, estará time, estará ment, yo supongo que también. Ment, ¿no? No. Alguna más seguro que habría para rascar por ahí, fijo. Vamos a ver, Atención, Into, Into, Nate, Ani, Ano, Ano, Int, Ano, Int, Inate, Vale, ¿Qué más habría por ahí? 9, ¿no? 9, y yo qué sé. Y alguno más. Que ahora mismo no vamos a mirar, a ver. Vamos con la N. Agua, Agua, Agua. Aguarenes, Aguarenes, Angsware, Angs, bueno, lo he escrito fatal, lo he escrito mal, no fatal. Angsware, eso sí. Y la Singular. Arenas. Arenas. Eh. Hmm. When? When. No, when is no system. No. No. A ver, eh, aquí, no. Vale, ahi va otra, Dongle, Glory, Golden, Goldin, 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 Goldin. De 4 hay muchísimas, supuestamente, ¿sabes? Por ejemplo, Dong, Lode, Goldin, 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 Bueno, me acabo un caso. Digamos, Begrudges, esta palabra es jodida. Begrud, no, Begrud, Begrudges, Debugers, Begrud, si la S, ¿no? Supongo. Ah, pues no, bueno, es que creo que lo he escrito mal, no sé cuántas veces. Begrudge, exacto. Y lo mismo de arriba sin la S. Vale, hemos cogido lo mismo sin la S. ¿Qué más podríamos rastrear de aquí? Ah, hemos, eh, bug, bugger, bugger? No. Bugger no existe. Nah, no sé. Vamos con la N. Ya un dice. Ya un dice. Vale. La misma sin la... Bueno, la misma, ¿no? No, sí, casi. Ya un dice sin la D. Candy. Eh... Candy. Induce. 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 Yo qué sé. Mmm... June, ¿no? Que es junio. Bueno, june no era junio, era... Una otra cosa, creo, pero... Nice. 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 Bueno, nos hemos sacado nice. Rivalries. Rivalries. Rivieras. 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 Arribes. Y Arribes. Y Arribes. Vale. Tiene que haber un montón de... Bueno, de cuadro quizás, no muchas, pero... Yo siempre pienso en español verlas. Nah, no, 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 creo que no veo mucho. Dijo que con Iriega ya ni te cuento. Pero bueno. Bueno. Gia... Gia louuush. Gia Lousii. Gia... 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 Gia Lous. Y Aloysi, Aleys, Aloys. Joel contará como, o sea, el nombre a lo mejor no está, ¿no? No, por el lado, con el W, following, dame un following, following, flowing, 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 ING, wow, fing, wow, fing, wow, fing, blah, no, es que no me pongo caliente en la cabeza. Black, Blackbeard, Májaro negro. Black Y la A donde la dejo, claro Digo black y donde me dejo la A Coño, en serio Es que no te debería dejar Pero claro, es normal que te dejes soltar Bueno, no puedo poner cualquier palabra Es tu el que si no lo pones bien Bridal What Igual tampoco lo he escrito bien Vale, es que no lo escribo bien Es que se ha arribado primero A ver No, no No, no No, no, no Me faltaba la D Y Acre, vale A ver Puedo combinar con la I, ¿no? De cuatro y muchas Pues no sé dónde están La de cuatro Con cuatro y muchas Y no combino ni una, ¿sabes? Airplanes Airplanes Vale Y ahora sí, la S Lo vamos a escribir ahora mismo En cuanto Ay, cambio de postulita Airplanes Vale Alpines Vale Alpines Arsenal Arsenal Esta ya Creo que la escribí otra vez, ¿no? Arsenal y todos estos, creo Que además Creo que puedo poner aquí Eh S9, ¿no? Alpines 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 Bueno, hemos quitado unas cuantas hasta ahí. Shadow Wing. Shadow ING. Dashing. Después de ahí vamos a mirar cómo vamos con los trofeos. Dashing. Dosing. Dashing. Siempre haciendo ING, ¿sabes? Washing. Con ING salen un montón de palabras. De 4 y hasta 29, ¿sabes? La Virgen. Si tú lo dices. Vamos por turn, pero antes vamos a hacer un tour. A ver cómo vemos esos trofeos. Tenemos prácticamente todos... Bueno, prácticamente. Todos estos nos faltan contra las 500 palabras y seguimos buscando palabritas. Así que venga, nos toca con la T. Vale. De. De. Defected 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 Deflat Deflat Uy, mierda De Defected Dele 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 Defected 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 Left, elect, left, 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 feet, felt, Left, 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 left con nosotros y vamos a seguir. Curvature. Curvature. Berruca. Vale, he cogido la... Siempre pasa igual, tío, con esto. Aquí cojo lo que no debo y luego pasa lo que pasa. Cúrate. Carter. Carter. Y por ejemplo... Cute. No. Cute. Es muy cute. Vamos con la R. Transformer. En este caso transform y el MR se queda fuera. Formats. 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 Drons. Mort. Supongo que format también estará. Que matrons. Espérate, pues. Ma. Coño, lo he escrito mal. ¿Cuántas veces? Ma. Tron. Y que... Mortar también. Claro. Pues son... Singular. Si estaban esos, pues está claro que tienen que estar. Ah... Y Storm también tormenta. Eh, 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 eh. Vamos con la idea. Indicator. Indi... Indicator. 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 a ver que vea no veo muchas más seguramente las hay hombre, hay que ver de par de partes y de esperate de parte sigla S y Pestel no puede ser Pestel Pestel vale con la P con la P con la P no veo muchas paso vamos con la analgesic analgesic vale a X Supongo que hay de 4, porque sale tiene que estar, y Seale, y Rane, y Nial, no, y si estará la plural, ¿no? Ah, no, que se olvida una S. Rolane, sí, ya no sé qué poner más, me voy, SENSATIUM, SENSATIUM, INSANEST, INSANE, 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 NO, ES INSANE, NO, ES INSANE, A VER QUE MÁS COSITAS PODEMOS RECADAR AQUÍ, ... ... Si, con la id, No entiendo lo de anión, pero ¿Cómo quieren poner? Screaming es Screaming Y crea Screaming Creasing Crea Screaming Screaming Aquí hay muchos que acaban en ng seguramente Lo que pasa es que yo no me sé mucho Y más con estas palabras Una base Una base Una base A base A base A base A base Husband Abuse No he parado la jodida Ban Creo que también está Ban Con Con Confident Con Fient Confident 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 con pines muchas vale vale termine a ver grand green 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 little eh como que no? lo he escrito mal no? hasta ahí estamos bien no? nl i t entitle 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 gentil 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 nl aquí también está la line que algunas se repiten no se si tienen que ser diferentes o no? emboldens para las 500 quiero decir emboldens 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 blondes 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 blitz y supongo que blitz también obviamente esta es la singular vale pero nos queda eh? madre mia nos queda telita telita unas poquitas todavía y nos hemos llegado las 500 palabras uff esto se va a hacer largo eh? la hora y pico se te va eh? van a meter van a meter venga van a meter remoder mortal mortal y y y y y y y y y no invento palabras a ver splat ing splathing hashline lashing la shing la shing shing igual que no miento igual que sapling sapling ng s sa s vale y tenemos por aquí n 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 A ver... Re... No... Ni... 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 No, no es que me arreca... Chemical... Chem... Epa... Cals... Y supongo... Que... Chemical... Chalices... Chalices... Celiacs... 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 Y celiac... Sin la S... Sin la... Celiacs... Otro... Es un mes... Un mes... Un mes... Es un mes... E-mail, e-mails, ahí voy a rascar una cuanta, una cuanta dos, eh, gesting, gesting, jingles, y jingles, y jingli, de estas no son muchas más, eh, me queda de cingli 4, de cingli 4 será, no tengo mucha idea, jovial, jovial, y ti, jovial, eres un jovial, 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 y la viola, buen instrumento musical, de cuatro letras, si es de cuatro letras, vale, con la O, jovial, nada de lo que digo, eh, si, weight, mi sagrat, skywear, wakry, wakry, wakryers, wii, 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 wii. y supongo que quick no, como le he escrito w i c k e r con la de acá ni me molesto en pensar vamos con la de ridiculus por tanto ri di le cruis 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 cul blesse hum hum Estaba por mirar Algo, pero no Vamos a hacer un repasito Para descansar un poco Y ver como va la cosa 76% 76% aún Se va a hacer eterno Se me va a hacer No Venga, vamos con la siguiente Ventílate Ventílate Levítate 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 He encontrado ya 500 palabras Ole Si he encontrado 500 palabras Puedo ir directamente Al fin Quiero decir 9 letras Encontrar las 9 letras 9 letras Y 9 letras Es decir que ya Vamos a terminar Esta Leaven Leaven Native Pero no vamos a buscar muchas más ¿Sabes? Vamos a ir directamente al tema Fireplace Fireplace La de 9 Me piro Me piro Pronounced Pronounced A ver Pronounced Pouncer Si queréis Pouncer Pronounced Ahora sigamos Neurón Con mucho Me viro Me voy A la de Perforate 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 Vale Teader 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 Vale Me piro también Stopwatch stop watch vamos aquí a la siguiente dimension dimensión me viro metronomo también está mene y mi que lo podéis poner también pero a estas alturas estoy dando ya más de las que hacen falta dimensión por si acaso por si acaso no ha saltado todavía el trofeo pero que debería haber saltado si estamos haciendo lo mismo que estoy haciendo yo overflow o podéis poner overflows y la s flor como queráis surfboard surfboard y árbol por ejemplo voy a poner una idea sigamos variatión variatión la pongo y me piro undulater un du la te la pongo y me piro está doublet 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 y cosas así vale he dicho me piro ah ya nos quedamos un poquito arresting arresting me piro aunque podéis poner stranger trainers cosas de esas ostracice ostracice erótica erótica por ejemplo podéis poner también o esas cosas canoe 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 y ese y ese t es y la otra es cesatio c sa ti om vale perfecto tiramos de aquí interrup 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 no mierda lo he escrito mal no interrup al revés exacto ya estaría todo latino terminado coleccionar todos los trofeos bueno poner 500 palabras la verdad que es muy importante es rapidito platino más o rapidito tiene su tiempo pero que suma platino que suma más de estos de paipou creo que de paipou ya está dentro de mucho no vamos a hacer ninguno más 126 platinos totales y nada nos vemos en un próximo video que salgo paséis muy bien con tenemos con todo lo que tenemos por delante con es poco nos vemos hasta prontito chao bye bye hasta otra a seguir trofeando platinando disfrutando de esa visa darle caña siempre adiós